A ver, veamos como sigue mi racha de mi super mazo Super mazo ¡Rexar contra Jaina! ¡Que comiente la caza! Ya me quedo en la secretista Una secretista Y no tengo secretos para jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Yo arreglo lo que sé! ¡Unta y qué rap! ¡Hacemos estallar algo! ¡Holí shit! ¡Holí shit! ¡Holí shit! ¡No puedes pasar! Ya tengo Y no voy a saltar todo y hay multispares Y no voy a saltar todo Y no voy a saltar todo Y no voy a saltar todo Esto va a ser espectacular Ya Entonces el comandante Y no voy a saltar todo 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 Deja que el dolor me hable Con todo el dolor Ya necesito A ver que empiecen a pasar cosas Tengo hoy Tengo hoy Me encuentro mal A ver tengo seis Victoria o muerte Tengo que Tengo que ir Y no voy a saltar todo Y no voy a saltar todo Y no voy a saltar todo Victoria o muerte Victoria o muerte Esperado No voy a saltar todo No voy a saltar todo Todavía no voy a saltar todo ¿Hacemos despegar algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Esta vez vale! ¡Suscríbete al canal! 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 piole, piolea piolea ¡Hacemos estallar algo! El Teji Red dando criaturas legendarias ¡Dostingo, sí! ¡Bregname! ¡Listo! Una X marca el lugar A ver Voy a jugarme con el micrófago Y a la suerte con el rumbo de la piolea ¡Listo! ¡Bregname! ¡Bregname! Me pregunto... Grein alto Un multidisparo Perfecto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Escudero, a mí Listo, señor Tengo 8 Necesito ganar rápido Me pregunto... Únete o muere O ambas Ya, entonces La oveja va a ganar este partido Bueno, otra vez Me tomas un pelo No, 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 no... ¡No! He puesto 10 en 4 No se me gusta No, pero todavía no te puedes defender Del daño Y tengo 13 ¿De qué vas? Game over 3-2